Hablando del sentimiento anti-inmigrante, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha remetido una vez más en contra de los indocumentados y ahora está pidiendo que la Corte Suprema le permita ejercer parte de una ley muy controversial. Oscar Gómez nos informa desde Arizona sobre lo que pide la gobernadora Brewer. La gobernadora Jan Brewer quiere que la policía de Arizona detenga y arreste a personas que transporten a indocumentados. Parte de la ley SBD-70, que ya fue congelada por una corte del estado. La 2B que dice que los oficiales pueden preguntarle por estatus migratorios a los pasajeros de un carro o las personas que están en una vivienda, los que están albergando en esa casa. Eso es muy peligroso. Qué bueno que la Corte del Distrito de Arizona dijo que se iba a congelar esa presión de la ley. Documentos presentados esta semana ante el Tribunal Supremo sostienen que no hay nada de ilegal que el estado tenga sus propias leyes contra la inmigración indocumentada. En ellos se señala que hay leyes federales que penalizan la misma conducta. Ahora la gobernadora no está satisfecha y lo está apelando hasta la corte más alta de este país, la Corte Suprema de Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero en qué cabeza le cae de que ella no entiende qué parte de la constitución que sea inconstitucional no entiende ella. Para madres de familia y defensoras de inmigrantes, dicen que el temor regresa a las familias indocumentadas. Personas de una familia no cuentan con documentos legales. Ese es el temor que vuelve a un clima que aún está temblando todavía. Activista señala que a pesar de que la gobernadora no se puede reelegir, quiere dejar un legado en contra de la comunidad hispana. Desde Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Noticiero Estrella TV.